La legisladora Sonia López condenó de manera enérgica la negativa de Cristina Torres, edil de solidaridad, de recibir cinco predios para la comuna como donación por parte de Mayacobá y que servirían para una escuela pública, incluso una universidad. Cuatro se regresaron, todo parece indicar que esta desarrolladora no quería una escuela pública en su exclusivo fraccionamiento. Además, por si fuera poco, la representante del Distrito 10 explicó que además que el ayuntamiento elaboró una manifestación de impacto ambiental para un proyecto particular, de modo que se usa recursos públicos para cubrir los intereses de un lujoso fraccionamiento. El gobierno de Cristina Torres solapó una negociación discriminatoria, violentando la ley al devolver espacios públicos a Mayacobá, con tal de que los solidarenses no ingresen al fraccionamiento residencial. Es un acto discriminatorio.